La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hermanas y hermanos, sean todas y todos, bienvenidos a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. También un saludo muy especial y muchas bendiciones para quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Hoy estamos contentos porque Cristo nos habla, porque nos vamos a encontrar con Cristo, con su palabra, con su amor, con su fraternidad. Y Él en cada lectura, en el Evangelio, en la prédica que hoy el sacerdote nos dará, pues nos dará alguna luz y alguna enseñanza para que nosotros nos animemos cada día a seguirle más. Y hoy como parte importante también, Cristo Jesús nos da una enseñanza y nos dice, Si me aman, guardarán mi enseñanza. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y es lo único que salvará a nuestra sociedad de tanto mal. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y la Eucaristía de hoy la preside Fray José Leonardo Sánchez de los Mercedarios. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Dios, Dios, trino de amor. La ascensión del Señor a los cielos y en la gran fiesta de Pentecostés. La promesa del Espíritu Santo, del Consolador, del Paráclito, del Abogado que Jesús nos ha prometido a nosotros. Vamos a ofrecer las intenciones de esta Eucaristía. Por Monseñor, las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan. Por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de nuestro país Venezuela y del mundo. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Con estas intenciones, seguimos también orando al Señor por todos nuestros hermanos que están enfermos, que han sido víctimas de esta pandemia. Les invito a que en un momento de silencio, sabiéndonos al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones y así se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, la Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Ten piedad, Señor, 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 Señor. Nos unimos al coro de los ángeles cantando juntos el himno de glorificación, diciendo. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Porque tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Continuar celebrando con amor y alegría La victoria de Cristo resucitado Y que el misterio de su Pascua Transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Escuchamos atentamente la lectura de la palabra de Dios Les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria Y predicaba allí a Cristo La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe Porque habían oído hablar de los milagros que hacía Y los estaba viendo De muchos poseídos salían los espíritus inmunos Lanzando gritos Y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados Esto despertó gran alegría en aquella ciudad Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios Enviaron allá a Pedro y a Juan Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido Para que recibieran el Espíritu Santo Porque aún no lo habían recibido Y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús Entonces, Pedro y Juan Impusieron las manos sobre ellos Y ellos recibieron el Espíritu Santo Palabra de Dios Las obras del Señor son admirables Aleluya Las obras del Señor son admirables Aleluya Que aclame al Señor toda la tierra Celebremos su gloria y su poder Cantemos un himno de alabanza Digamos al Señor Tu obra es admirable Las obras del Señor son admirables Aleluya Que se postre ante ti la tierra entera Y celebre con cánticos tu nombre Admiremos las obras del Señor Los prodigios que ha hecho por los hombres Las obras del Señor son admirables Aleluya Él transformó el mar rojo en tierra firme Y los hizo cruzar el Jordán a pie en junto Llenémonos por eso Llenémonos por eso de gozo y gratitud El Señor es eterno y poderoso Las obras del Señor son admirables Aleluya Aleluya Cuantos temen a Dios Vengan y escuchen Y les diré lo que ha dicho por mí Bendito sea Dios Que no rechazó mi súplica Ni me retiró su gracia Las obras del Señor son admirables Aleluya Las obras del Señor son admirables Aleluya Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos Veneren en sus corazones a Cristo El Señor Dispuesto siempre a dar Al que las pediere Las razones de las esperanzas de ustedes Pero háganlo con sencillez y respeto Y estando en paz con su conciencia Así quedarán avergonzados los que denigran La conducta cristiana de ustedes Pues mejor es padecer haciendo el bien Si tal es la voluntad de Dios Que padecer haciendo el mal Porque también Cristo murió Una sola vez y para siempre Por los pecados de los hombres Él, el justo Por nosotros, los injustos Para llevarnos a Dios Murió en su cuerpo y resucitó glorificado Palabra de Dios Y alabamos Señor Tu palabra es como el fuego Que quema mi boca Aleluya Tu palabra es como el martillo Que rompe la roca Aleluya, aleluya Tu palabra es como el martillo Que rompe la roca Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si me aman Cumplirán mis mandamientos Yo les rogaré al Padre Y Él les enviará otro Consolador Que esté siempre con ustedes El Espíritu de verdad El mundo no puede recibirlo Porque no lo ve ni lo conoce Ustedes en cambio Si lo conocen Porque habita entre ustedes Y estará en ustedes No les dejaré desamparados Sino que volveré a ustedes Dentro de poco El mundo me verá No me verá más Pero ustedes sí me verán Porque yo permanezco vivo Y ustedes también vivirán En aquel día Entenderán que yo estoy en mi Padre Ustedes en mí Y yo en ustedes El que acepta mis mandamientos Y los cumple Ese me ama Al que me ama a mí Lo amará mi Padre Yo también lo amaré Y me manifestaré a él Palabra del Señor Y a ti Señor Jesús Vamos a invocar La presencia Del Santo Espíritu de Dios Para que toque nuestra mente Nuestro corazón Disponga nuestra vida Para que así podamos entender Comprender y llevar a la práctica La palabra que se nos ha proclamado Decimos juntos Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos Enciende El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Y todo será creado Y renovará La faz de la tierra Amén Estamos ya en este sexto domingo Del tiempo de la Pascua Ya nos estamos aventurando A celebrar Pentecostés Si bueno La semana que viene Tendremos Dios mediante La celebración De la ascensión de Jesús al cielo Los cuarenta días De celebrar De que Jesús Es asunto al cielo Es subido Va al cielo A vivir A terminar de cumplir La voluntad del Padre Y después tenemos La gran fiesta De la iglesia Que es Pentecostés Y ya vemos hoy En las lecturas Indicios Indicios Que nos pueden ir acercando A esa gran festividad De Pentecostés Pero hoy quiero compartir Con todos ustedes Los que nos escuchan Y siguen Pues Radio Natividad Siguen la Eucaristía Pues dos ideas Que nos ayuden A nosotros A reflexionar En nuestro crecimiento En la fe Y en nuestro crecimiento Hacia esa experiencia De Dios Una es tomada De la segunda lectura Que se nos ha proclamado De la primera carta Del apóstol San Pedro Esto tiene mucho Mucho Que escudriñar Mucho Que podemos meditar Mucho Que podemos reflexionar Pero que yo les invito También que en sus hogares Vuelvan otra vez A repasar las lecturas Y que podamos también Ir haciendo Haciéndonos Con la palabra de Dios Y empieza diciendo Veneren en sus corazones A Cristo El Señor Dispuesto siempre Nosotros Estemos dispuestos Siempre Siempre a dar Al que las Al que las pidiera Las razones De la esperanza De ustedes Dar razón De la esperanza Y porque El tema De la esperanza Próximo a celebrar La celebración De Pentecostés Próximo a celebrar La ascensión Porque también Esto va enmarcado Con el evangelio Tiene en relación El tema De la esperanza En este sexto domingo Del tiempo De la Pascua Es esencial La esperanza Lo hemos escuchado También En la oración Colecta Que se nos ha leído Dar razón De la esperanza Tenemos que tomar Tenemos que tomar en cuenta Que el autor sagrado De la carta De San Pedro Está también Dando A entender A aquellos Que habían conocido Y estuvieron Con Jesucristo Y estuvieron Les anunció El mensaje De Jesús Pero empieza A vislumbrar Algunas ideas De que Jesucristo Ha muerto Y que aquellos Que seguían A Jesucristo Pues estaban Un poco Desinflados En la fe Entonces Bueno Como dice El dicho El popular ¿Verdad? Muerto el perro Se acabó La rabia Pues así Estaban también Los cristianos Estaban desinflados Estaban Desesperanzados ¿Y qué dice San Pedro? Pues hay que dar Razón De la esperanza ¿Y la esperanza En quién? En Cristo Jesús Resucitado En Cristo Jesús Resucitado Y eso es lo que Empieza a animar Empieza a animar La fe De aquellos Que empiezan A vivir La fe En la comunidad Cristiana En pequeñas Comunidades Que empiezan A manifestar Y por eso Dicen Hay que dar Razón Hay que dar Razón De la esperanza Pero háganlo ¿Cómo? Con sencillez Y respeto Eso yo creo Que nos falta A nosotros Hoy día Una pastilla De sencillez Si es de un gramo Mucho mejor ¿Verdad? Y de respeto Ojo Muchas veces Nosotros hemos caído En este Ideas No es que todo vale ¿Verdad? Hay que respetar Todas las ideas Hay que respetar Por supuesto El valor Del respeto Es fundamental En la vida De los seres humanos Y en la vida De la sociedad Es fundamental Pero en la vida De la fe No quiere decirte Que no vayamos A respetar Claro que sí Pero tenemos Que dar razón De la esperanza Tenemos que dar razón De nuestra esperanza Es decir ¿Y quién es nuestra esperanza? Jesucristo Jesucristo Pero muchas veces Nosotros caemos En el jueguito Y porque a veces Nos meten los goles Y nos golean No es que todo Es igual Es el mismo Dios No 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 señor Un evangélico Un testigo de Jehová Un budista Un musulmán Un judío No vive la misma fe Que un cristiano No Y de manera distinta Dar razón De su esperanza En lo que creen Y nosotros Tenemos que ser capaces De testimoniar Que va a venir Un poquito más adelante Con nuestra vida Dando razón De esa esperanza Que es Cristo Jesús Y que debe estar Afianzada en quién En Cristo Jesús Pero muchas veces Nosotros Por tratar De conciliar Ambientes Por tratar De conciliar Amistades Relaciones Interpersonales Que hacemos Tranquilo No pasa nada Pasa Y mucho Pasa Y mucho Si no Lo estamos viviendo Durante estos días Verán La añoranza De volver al culto La añoranza De vivir la fe En la comunidad La añoranza De volver al templo Donde nos reunimos De vivir De vivir esa esperanza De dar cuenta De dar razón De la esperanza De dar razón De Cristo Jesús Resucitado Pero vivirlo con qué Con sencillez Y respeto Y estando en paz Con su conciencia Con su conciencia Imagino ¿Verdad? Ustedes también Y muchos de los que nos escuchan Vivieron El boom del pelo En la Biblia ¿Verdad? Del boom del pelo En la Biblia Y a veces nos dejamos Llevar por esas tonterías Y no somos capaces Nosotros de dar Razón De la esperanza Que es Cristo Jesús Porque muchas De muchas personas De las que hicieron eso Porque Lo sé Lo sé Mucha gente Hizo su test Y se lo bebió ¿Verdad? Se lo hizo ¿Cuánta gente Realmente dijo Me voy a poner a pensar Voy a hacer Una meditación profunda Una oración profunda Para ver Qué lugar Y qué espacio Y qué razón Tiene mi vida O qué espacio Ocupa mi vida Jesús No, nos dejamos llevar Por el momento ¿Por qué? Porque hay una vaciedad Hay un vacío grande De Dios Entonces Lo primer cuento Que nos echan Por ahí vamos Y continúa diciendo San Pedro Así quedarán avergonzados Los que se denigran Los que denigran La conducta cristiana De ustedes Pues mejor Mejor es padecer Haciendo el bien Ojo con esto Ojo con esto Es mejor padecer Haciendo el bien Si tal es la voluntad De Dios Que padecer Haciendo el mal Yo siempre les pregunto A la gente Y cuando da Unos charlas O algún retiro Alguna meditación Y siempre le pregunto A los papás Que más fácil es Hacer el bien O hacer el mal Hacer el bien ¿Verdad que sí? Es más fácil Entonces ¿Por qué nos empeñamos En hacer el mal? Y para hacer el mal Mire Tenemos que maquinarnos Mucho Porque tenemos que pensar De que si pasa por aquí Que si pasa por allá Que si yo hago esto Uno mira las consecuencias Tiene que armarse Una película En la cabeza Para montar su tramoya ¿Verdad que sí? Hay que hacer así Pero el bien Sale por sí solo ¿Por qué? Porque el bien Es resultado De la razón De la esperanza Del que anda En Dios Del que anda En Dios Pero si nosotros No andamos en Dios Y no estamos con Dios Pues ¿Qué vamos a dar? Nada Nada Entonces se nos cuelan Nos meten los goles Nos dicen tonterías Nos las creemos Y andamos viviendo De supersticiones De fetichismos Y de managlorias Y no damos razón De nuestra esperanza Y eso No es la gente Que está afuera Porque eso Ya lo damos por supuesto Sino mucha gente De nuestra iglesia Mucha gente Que vive dentro De nuestra iglesia En la comunidad cristiana Mucha gente Mucha gente ¿Por qué? Porque no hemos ido haciendo Lamentablemente A veces los curas Hemos tenido Esa deficiencia Y hemos tenido La culpa De no ir formando De no ir formando De no ir educando De no ir Acercándolos Desde la sencillez Y desde la humildad A la gente Para que tenga Ese contacto Con la palabra de Dios Y de razón De esa esperanza Que es Jesucristo El Señor Porque continúa Diciendo San Pedro Porque también Cristo murió Una sola vez Para siempre Por los pecados De los hombres Una vez para siempre Una vez para siempre Y esta idea La enlazo Con la segunda idea Que quiero compartir Del evangelio Que hoy hemos escuchado Ya se los decía Al inicio De la celebración Estamos prontos A celebrar Pentecostés El nacimiento Y la misión De la iglesia evangelizadora Pero es curioso Pero es curioso Que Jesucristo Dice En el evangelio Que hemos escuchado De San Juan Les enviaré Mi otro Consolador Les enviaré Otro consolador Es decir Que él es también Consolador Que él es también Abogado Se dan cuenta Él es también Abogado Él también es Consolador Él también es Paráclito ¿Por qué? Porque es la misma Esencia divina Es la trinidad Presente Allí mismo Y que cada uno El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Cumple su función Pero actúan Los tres a la vez Y por eso Él dice Les enviaré Otro consolador Otro No le dice Él Sino otro Consolador Porque nunca Vamos a estar solos Y nunca hemos Estado solos Jamás Dios nunca Nos ha abandonado Yo siempre he dicho No me acuerdo Donde leí Pero me gustó Y me la acuño ¿Verdad? No me acuerdo Y si el que la leyó Pues me acuerda Me dice Padre mire Se lo copió De tal parte Copyright ¿Verdad? Bueno Que me la diga ¿Verdad? Dios no sabe Quedar mal Es así Dios no sabe Quedar mal ¿Y por qué? Jesús tampoco Sabe quedar mal Porque es Dios Dice yo me tengo Que volver al Padre Yo tengo que Llevar a plenitud Llevar a plenitud La voluntad Del Padre Que me ha enviado Ya he entregado Mi vida Por la liberación Por la redención De la humanidad Ya la he entregado Ahora tengo que Y he resucitado He vencido La muerte Con mi vida Y tengo que hacer ¿Qué? Tengo que retornar Al Padre Tengo que volver A aquel Que me ha enviado Y por eso Y comienza diciendo Si me aman Cumplirán Mis mandamientos Yo le reguaré Al Padre Y les enviará Otro Consolador Que esté siempre Con ustedes Es decir Nunca Jamás Hemos estado Solos Nunca La presencia De la Trinidad Siempre ha estado Con nosotros Siempre ha estado Con nosotros La presencia De la Trinidad El Espíritu De verdad El mundo No puede recibirlo ¿Y por qué no puede recibirlo El mundo? Ya no lo decía San Pedro Porque no anda En la verdad Del mundo Porque el mundo No da razón De la esperanza Al contrario ¿Da razón de qué? De la desesperanza De la angustia De sufrimiento Del dolor Y si vamos a sufrir Por Cristo Bendito sea Dios Pero no seamos Masoquistas ¿Eh? No, no Sufrir por sufrir No tiene sentido El sufrir por sufrir No tiene sentido Pero si vamos a sufrir Si nos va a doler algo Que sea con el sentido De Dios De dar razón De esa esperanza Que es Jesucristo Como lo decía San Pedro En la lectura Que hemos escuchado ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es mejor Padecer Haciendo el bien Y haciendo la voluntad De Dios Que padecer Haciendo el mal Y es Vamos a amar ¿Sí? Y cumpliendo El mandamiento De Dios ¿Para qué? Para que ese espíritu Pueda habitar En nosotros El mundo No puede recibirlo Porque no lo ve Ni lo conoce Dos acciones Ver Y conocer No lo ve Un sentido ¿Verdad? La vista Que nosotros comemos Por la vista No por la boca ¿Verdad? Uno ve una cosa Y dice Esto no tiene aspecto atrayente ¿Y qué hace uno? Y puede estar Exquisito Exquisito ¿Y qué hace uno? No, no, no Esto me puede dar mal de tripa Y no Por la vista Y por el conocimiento Por la vista Y por el conocimiento Es decir Por nuestros sentidos Y por nuestra razón Ahí van ligadas Es decir La totalidad Del ser humano La totalidad Del ser humano Porque no lo ve Ni lo conoce Ustedes en cambio Si le conocen No dice Si le conocieron No, si le conocen Hoy Presente Si le conocen Porque habita entre ustedes Y estará en ustedes Como si le conocen Permanecerá en ustedes Estará siempre en ustedes Estará con ustedes No los dejaré desamparados Sino que volveré a ustedes El mundo no me verá más Dice Jesús en el Evangelio Pero ustedes Si me verán Porque yo permanezco vivo Y ustedes también vivirán El que acepta mis mandamientos Y los cumple Ese me ama Y termino este momento De reflexión Con esta pregunta Que les dejo a todos ¿Verdad? Estamos cumpliendo Los mandamientos de Dios Ay padre Hay más o menos A veces menos que más Bueno Hoy la palabra de Dios Es tajante El que cumple Los mandamientos El que cumple Mis mandamientos Me ama El que no los cumple Me dio Me ama ¿Ve? No sean tan malos tampoco Tan macabros Por lo menos Algo amamos a Dios ¿No? Porque Tampoco somos tan malos ¿No? Tampoco somos tan malos Pero amamos a Dios Claro que sí Claro que sí amamos a Dios Porque de una u otra manera Cumplimos sus mandamientos Los cumplimos Y el que me ama a mí Lo amará a mi padre Yo también lo amaré Yo también lo amaré Y me manifestaré a él Vemos toda La complementariedad De la trinidad En nuestra vida En la vida del cristiano Para ser capaces ¿De qué? De dar razón De nuestra esperanza Y esa esperanza Que es Jesucristo Que no nos debe Que él nunca nos ha defraudado Somos nosotros Los que muchas veces Le hemos abandonado a él ¿Por qué? Y hoy más que nunca ¿Verdad? En nuestra sociedad Venezolana En esta situación Tan compleja Que estamos viviendo Que a veces Yo le comentaba Por ahí ¿Verdad? A veces me siento En la computadora Con muchas ganas De trabajar De estar preparando Mi tesis doctoral No sé cuánto Cuando se me fue la luz Y claro Se me quitan las ganas ¿Verdad? Dice uno Madre mía Madre mía Pero bueno De todo eso Yo se lo he dicho A la gente En algunas eucaristías Que he hecho Digo mire Eso es lo más normal Que sintamos Desesperanza Que sintamos dolor Que sintamos un poco De rabia Por lo menos Nos dicen que estamos vivos Y que no nos hemos conformado Y que no andamos ahí Quejando Si se tiene que quejar Quejese Porque eso es dar razón También de la esperanza Como lo decía San Pedro En la segunda lectura Que se nos ha proclamado Eso es dar razón De la esperanza ¿Por qué? Porque si estás sufriendo Haciendo el bien Y tratando De hacer el bien Pues bueno Tendrá razón Tendrá su mérito Pero si la indiferencia Es la que nos mueve Si la indiferencia Es la que Y que nos está matando ¿Verdad? Eso sí No tiene ninguna razón No tiene ninguna razón ¿Verdad? Y así como la electricidad El gas El agua Bueno Para de contar Porque para de sufrir Ya se acabó ¿Verdad? Pero bueno Hay de todo Hay de todo Pero hoy Hoy Que sea la palabra De Dios Que la promesa Del Espíritu Santo En la vida Que nos acompañará Siempre Y que ya Después de dos mil años Nos acompaña Hoy también Sea esa fuerza vital En la vida De cada uno De nosotros Los cristianos ¿Para qué? Para así testimoniar Ser testigos De ese amor de Dios En nuestras vidas Ser testigos De esa esperanza Viva No nos dejemos Robar Ni quitar la esperanza No nos la dejemos Quitar ni robar Porque el enemigo El mundo Eso es lo que quiere Que nos acostumbremos Que Pasemos a la indiferencia Que pasemos al Ay bueno ¿Qué más da? No, no, no Si da mucho que dar Da mucho que dar Y el cristiano Hoy día Tiene que dar testimonio De su esperanza Porque es Dar testimonio De Jesucristo El Señor Porque donde Hubiesen Como hemos escuchado También en la primera lectura Del libro De los hechos De los apóstoles Toda esta experiencia En la primera comunidad cristiana Donde se hubiesen Desesperanzados ¿Qué hubiesen hecho? No nos hubiésemos conocido No estuviera yo Celebrando aquí la misa No existiera rara natividad Ni existiera esta iglesia Nada ¿No? Esa gente Tuvo guáramos Esos primeros Disípulos Compañeros de Jesús Tuvieron fuerza Tuvieron esperanza Dieron razón De su esperanza ¿Por qué? Dieron razón ¿De quién? De Cristo Jesús El Señor Y eso es lo que La invitación Que les dejo En este día A la luz De la palabra De Dios Demos razón De nuestra esperanza Cada uno sabe En qué ambiente En qué situación Tiene que dar razón De su esperanza Cada uno lo sabe En el hogar Con su familia En el trabajo Con los compañeros Hoy día Que se nos han ¿Verdad? Despertado un poco Hasta los abuelos Porque es chistoso Ver a los abuelos Marejando su Iphone Su Android Su teléfono Inteligente Pero aunque sea Con errores Mandan unas imágenes Que uno dice Bueno mire Está evangelizando También Y aquí Radio Natividad Durante todo este tiempo Ha sido Un pilar Fundamental En la vida De la fe De nuestro pueblo Tachirense Y más allá Y más allá Y los medios De comunicación Y las redes sociales Y eso también Es dar razón De nuestra esperanza ¿Por qué? Porque allí hemos También transmitido Y seguiremos Transmitiendo Y dando razón De Jesucristo el Señor Que esta palabra De Dios A nosotros Nos anime Que esta palabra de Dios Hoy también a nosotros Nos impulse A seguir en este Itinerario de la fe Y a tener Esperanza en Jesús El Señor Cada uno de nosotros Sabe En qué momento En qué lugar Y a qué tiempo Tiene que dar Testimonio de Jesús Cada uno lo sabe Cada uno lo sabe Y más La gente que está Padeciendo Mire tenemos mucha gente Pasándola mal Con hambre Con necesidad Pasando hambre Y mucha necesidad Y hay que darle Gracias a Dios Que por lo menos Tenemos salud Y eso no ser conformistas Y que tenemos El pan de cada día Pero también Que no nos olvidemos De aquellos Que no tienen Que no tienen Y mucha gente No tiene No tiene Son tiempos De solidaridad Son tiempos De fraternidad Son tiempos De esperanza Es tiempo De Jesús Que así sea Profesamos nuestra fe Diciendo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos En el perdón De los pecados La resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Unánimes En oración Con María La Madre de Jesús Dirijámonos A Dios Que obra la salvación En nuestras vidas Y es fuente De unidad Digamos juntos A cada petición Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Por aquellos Que a ejemplo De los primeros apóstoles Anuncian la alegría Del Evangelio Con generosidad Y entrega A pesar de las dificultades Oremos Te damos gracias Señor Por la vida Y el ministerio Del Papa Y de todos los obispos Por todo el presbiterio Por todos sus esfuerzos En anunciar el Evangelio Y en mantener unida A la Iglesia Oremos Te damos gracias Señor Por los grupos apostólicos Y las comunidades parroquiales Que saben valientemente Dar razón De la esperanza Que los mueve En su servicio En su servicio En su servicio A la Iglesia Edificando la Iglesia Con su testimonio Con su testimonio De vida Oremos Te damos gracias Señor Por los 100.000 suscriptores A los cuales hoy Ha llegado El canal De Radio Natividad En YouTube Para que Dios Siga bendiciendo A esta gran emisora Que no solamente Es nuestra compañía Sino que día a día Nos está ratificando Y diciendo Que no estamos solos En este momento Más que nunca Sino que también Dios está con nosotros Oremos Te damos gracias Señor Por aquellos Que se han encomendado A nuestra oración Especialmente Por nuestros hermanos Que están enfermos Los que están padeciendo Esta pandemia Por aquellos Que están pasando Momentos difíciles A nivel económico A nivel alimenticio En sus hogares Para que la gracia De Dios Les acompañe Para que haya personas Con un corazón Solidario Y fraterno Y puedan brindar Una mano amiga Roguemos al Señor Te damos gracias Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos De nuestros familiares Amigos y conocidos De aquellos Que nos han pedido Que haremos por ellos Por los que han muerto Víctimas de esta pandemia De los que han muerto En el abandono Y en la soledad Roguemos al Señor Te damos gracias Y en un momento De silencio Presentamos al Señor Aquellas peticiones Necesidades Y acciones de gracias Que están en lo más profundo De nuestro corazón Señor y Padre nuestro Acoge nuestra gratitud Por todos los beneficios recibidos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De tu amor Sacrificio Fue que yo nací Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar Pues para adorar Pues para adorar Fue que yo nací Haz de mí 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 Tu querer Haz lo que está En tu corazón En tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Señor Recibe A los hermanos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para la gloria De todas Estar a tu lado Acepta Señor Las ofrendas Que te presentamos Y purifica Nuestros corazones Para que podamos Participar dignamente En este sacramento De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él Con la oblación De su cuerpo En la cruz Llevó a plenitud Los sacrificios De la antigua ley Y al ofrecerse Y al ofrecerse a ti Por nuestra salvación Quiso ser a un tiempo Víctima Sacerdote Y altar Por eso Por eso con esta fusión En el cielo En el cielo En el cielo En el cielo Bendito 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 el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Santo Amigo Diciendo Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Proclamamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Día en que Día en que Cristo Día en que Cristo Ha vencido La muerte La luz De la luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Nuestra Señora De la Merced Madre de Jerusalén Con San José Amén El amor de Dios Ha sido manifestado En nuestros corazones Ha sido derramado En nuestras vidas Con el don Del Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste Tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Aquí reunida Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes En el Espíritu De Cristo Resucitado Da Dense fraternalmente Un signo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme No soy digno No soy digno No soy digno Gracias. Gracias. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí, para mí, al recibirte en comunión. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Y que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Y que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. En este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan, incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor Señor. Y que no puedo comprender, que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado. En este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Oremos. 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 Aquellos que sintonizan Radio Natividad, aquellos que nos escuchan, que nos siguen también por las redes sociales, por el canal de YouTube, un medio de evangelización, de hacer presente la palabra de Dios en tantos hogares, hacia tantas personas. Pues que el Señor cada día bendiga a esta gran familia de Radio Natividad, a todos sus benefactores y a todos los que hacen vida aquí, en esta casa de oración Virgen María de Jerusalén. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Lo que hemos celebrado, llevémoslo a nuestra vida y pongámoslo en práctica. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Que pasen todos un feliz y santo domingo. Amén. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre va. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino. Ella guía en nuestros pasos porque a Jesús me quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Oración a San Miguel Arcángel, Virgen María de Jerusalén. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Señor, eres nuestro admirable guía y conductor, brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección, para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.